Madre mía, es que salí ayer y llevo un trancazo. Hola a todo el mundo. Aquí comienza Asignatura Pendiente. Y sigue la semana que viene, y la siguiente, y la siguiente... Dos mil años más tarde. Y la siguiente... Y la siguiente, y la otra. Porque no nos vamos de vacaciones en julio. Estamos aquí para ti. Porque ver tu carita de felicidad al otro lado de YouTube es mejor que cualquier viaje a las Islas Canarias. Y porque tampoco tenemos Honduras. Aquí nos vamos a tener. Aquí tampoco se está tan mal. Hay gente que está... Además, aquí tampoco se está tan mal, ¿eh? Hay gente que está mucho peor. Como, por ejemplo, la gente que está haciendo hoy los exámenes de la PAU. ¡La PAU! ¡La PAU, socorro! A ver, a ver, a ver, a ver, ya está, venga, va, ya. Que no pasa nada, que no pasa nada, que es un examen, que todos hemos pasado por ahí. Y además, seguro que tú lo haces genial. Y si todavía tienes dudas sobre dónde estudiar, sobre grados o sobre cualquier otra cosa, recuerda que puedes visitar la web futuroestudiante.umh.es que ahí está todo. Te dejo el enlace aquí abajo. ¡Ape, 10, 9! ¡Guau! ¡Qué mal! Por ser estudiante de la UMH, puedes estudiar gratis inglés y valenciano. Ahora que ha acabado el curso, seguro que sabes un montón. ¿A que sí? ¡Vamos a comprobarlo! ¡Dame el micrófono! ¡Enfrontat UMA! ¡La sección que tanto ansiábamos los amantes de asignatura pendiente y de la torreta! ¡Vamos con los barbarismos! Los grandes enemigos históricos de la Ayunta Cualificadora de Cogniziments en Valencia. En castellano alcanzamos nuestros objetivos, pero en valenciano alcancem. ¿Qué fem? Arribem, abastem o asolim. En castellano cruzamos la calle, pero en valenciano no cruzem. ¿Qué fem? Creuem o travesem. Vale, vale, molve, molve, molve. Pero eran faciletes, ¿eh? Ahora una un poquito más difícil. En castellano, para desear suerte, tocamos madera. ¿En valenciano qué toquem? ¿Cerro? ¿Fusta? ¿O pedra? En valenciano toquem ferro. No toquem fusta, no tocamos madera como en castellano, tocamos hierro. Ahora vamos con los falsos amigos. Y no me refierba a ese amigo que te dice que sale y luego te hace la R. No. Los falsos amigos son esas palabras que se parecen en estructura o pronunciación a una de nuestra lengua materna, pero que luego tienen un significado diferente. Mucho texto. Como por ejemplo, acostarse. ¿Qué significa acostarse? Y no es irte a la cama con... No, no, que siempre estás pensando lo mismo. Acostarse significa acercarse. Que tampoco está mal. Está, tú pasa. Y hablando de irse a la cama, ¿qué significa cama? No, tampoco significa lo que tú estás pensando. No, significa pierna. Y por último, ya que estamos románticos, hablando de acostarse y de camas y de todo. ¿Qué significa beso? No, nadie ha besado a nadie tampoco. Es que todo el rato, todo el rato pensando en lo mismo. Tienes la cabeza, significa gemelo. En Valencia significa gemelo. Y aquí acaba en Frontage Uemac por hoy. Pero ponte al día con el valenciano que cualquier día te pillo por el campus. Y si se te ha dado muy mal, muy mal, muy mal, recuerda que en septiembre vuelven los cursos intensivos en el Centro de Idiomas de la UMH. Si te digo mar, montaña y solecito, ni idea de dónde estoy, ¿verdad? Pero hoy sí te digo playa del Postiguer y paseo de la explanada, te suena más, ¿verdad? Pues hoy estamos en Alicante y hemos subido al castillo de Santa Barbara a descubrir su historia. ¿Tenías conmigo? Bueno, antiguamente aquí vivía gente muy noble e importante, pero como lo podéis ver, hoy en día las que mandan, pues, son ellas, las gaviotas. ¡Bonita! Vamos con un poco de historia. Aunque aquí se encontraron restos arqueológicos de la edad de bronce, ibérica e incluso de la época romana, el castillo se construyó como Alcazaba durante la época musulmana. Hasta que llegó Alfonso X el Sabio y lo convirtió en una fortaleza cristiana. Luego, en el siglo XVI, bajo el renado de Felipe II, hizo una gran fortificación y la estructura que conocemos hoy en día. Y luego, pues, los chavales del siglo XXI venimos a hacernos sesiones de fotos y a hacer conciertos también. Mira, mira, ven. ¿Ves estos agujeros? Pues no es siempre decoración, ¿sabes? Aquí antes la gente venía a hacer sus necesidades. No tenían bateras como tenemos ahora y, pues, se caía así al aire. ¿Y sabes de dónde viene el nombre del castillo? Alfonso X el Sabio, cuando conquistó el castillo, que antes era de los árabes, fue el 4 de diciembre de 1248, el día de Santa Bárbara. Y, bueno, ya te puedes sacar tus propias conclusiones. Y ya que hablamos de nombre, a ver si sabes de dónde viene el nombre de la ciudad, Alicante. Según la leyenda, cuando el castillo pertenecía a los musulmanes, el califa de la ciudad tenía una hermosa hija, llamada Cantara. Y, bueno, ya era un poco mayor y tenía la edad de casarse. A Cantara no le faltaron pretendientes, pues era muy guapa y quien no quería vivir aquí. Pero sobresaltaron dos pretendientes. Uno, Almanzor, un general cordobés, y otro, Ali, un joven bondadoso y muy romántico. El padre de Cantara les retó una impresión a la princesa, cosas de padres. Por una parte, Almanzor se fue a la India y volvió con mil riquezas. Y por otra, Ali optó por quedarse en el Mediterráneo para construir un canal que trajese agua desde Tibi. Y claro, al quedarse cerca de la princesa, pues se enamoraron. Y aquí viene el dramón. El padre de Cantara, al ver todas las riquezas que había traído Almanzor, le concedió la mano a su hija, Ali y Cantara, que ya estaban muy enamorados. Al enterarse de esta noticia, saltaron ambos al vacío. Ah, y por si fuese poco, el padre de Cantara murió de pena. Ya os había dicho que era un ramón. La parte bonita de la historia es que los habitantes decidieron bautizar la ciudad con sus nombres, Ali y Cantara. Y bueno, el resto ya lo sabes. Morareja. El dinero y los castillos, pues no siempre dan la felicidad. Yo creo que la felicidad está en las pequeñas cosas, como tomarse algo fresquito, con estas vistas tan increíbles y en buena compañía. Bueno, os dejo que yo vaya a comprobarlo. Nadar ayuda a combatir enfermedades como el asma, la diabetes o el colesterol. Además, aumenta la flexibilidad, mejora la capacidad pulmonar y quema grasas. Y tú me dirás, ya Joana, pero es que yo no tengo piscina, ahora con el COVID está todo cerrado, es que no sé qué hacer, no sé dónde ir a nadar. Pues a la piscina del campus de Elche de la UMH, que ya está abierta. Puedes ir a nadar hasta el 30 de septiembre. Y si tienes dudas sobre el horario, sobre el precio, las medidas de seguridad o cualquier otra cosa, te dejo la información aquí abajo. Venga, a sacar la sirena que llevas dentro, que lo estás deseando. La asignatura pendiente de la semana pasada era estudiar mucho para los exámenes finales. Esa ya está superada. La asignatura pendiente de esta semana será ponerse al día con el valenciano, macho. Que vas fatal, Ale. Es pa' vining. Yo me quedo aquí, que yo ya sé. ¿Tú sabes valencia? ¿Tú? ¿No? Muy mal. Es que encima sé que sal.